que tal gente de las pistas y carreteras que tal gente de las pistas y carreteras que tal gente de las pistas y carreteras como la vez anterior te traemos un recopilado de nuestros vídeos pero en esta ocasión será de algunos de los procesos que debe realizar a tu vehículo para que éste funcione adecuadamente empezamos con alineación y balanceo empecemos explicando en qué consiste el servicio de alineación este es un procedimiento mecánico en el que se analizan y se regulan los ángulos del vehículo para comprobar si estos son los adecuados con respecto a lo recomendado por el fabricante en otras palabras es un proceso en el que se hacen ajustes a las llantas de un vehículo para que tengan su mira o dirección hacia el frente es decir tus neumáticos deben quedar paralelos entre sí y perpendiculares al camino esto permite que el desempeño de las llantas sea de manera pareja y evita desgastes innecesarios ejercidos sólo en un punto o en un solo neumático en particular mejorando así el contacto con el asfalto esto a su vez produce seguridad en el volante y proporciona estabilidad en el vehículo la alineación es muy necesaria puesto que en el caso de no realizarla el volante de tu vehículo tenderá a irse hacia un lado o no volverá a su sitio original después de realizar un giro esto generará dichos desgastes irregulares en tus llantas el tiempo óptimo para realizar este servicio se encuentra en el manual del propietario pero es recomendable hacerlo cada 8 mil kilómetros o cuando cambias de llantas y amortiguadores o cuando ha sufrido un golpe que haya podido dañar la suspensión de tu vehículo explicado ya en qué consiste la alineación pasemos a hablar lo que es el servicio de balanceo el balanceo es un procedimiento en el que se ajustan las cargas de una llanta y su aro para mantener un equilibrio correcto quiere decir que este proceso se encarga de distribuir uniformemente el peso entre ambas partes cuando no se realiza el balanceo se corre el peligro de perder miles de kilómetros de vida útil en tus neumáticos para realizar el balanceo se colocan pequeños contrapesos en la parte interior del aro para conseguir dicha estabilidad estos contrapesos pueden ser de diferente medida existen indicadores que te avisan cuando hay que balancear tus llantas uno de ellos es cuando el volante de tu auto empiece a vibrar a cierta velocidad conocido popularmente como beriberi o este último genera ruidos al circular a ciertas velocidades un correcto balanceo elimina dicha vibración causada por el desajuste entre la llanta y el aro estos desajustes pueden ser producidos hasta por una diferencia mínima de peso en cada llanta si no se realiza el balanceo de manera correcta puede provocar un desgaste anticipado del rodamiento de las llantas y desgaste innecesario en la suspensión de tu auto para terminar te dejamos con algunos consejos de nuestros técnicos sobre balanceo para tu vehículo número 1 realizar el balanceo al menos cada 8 mil kilómetros segundo realizar el balanceo siempre de cada llanta nueva o que haya sido reparada y el último pedir este servicio cada que se haga una reparación sea de frenos de discos o cualquier tipo de reparación que necesite desmontar una de las llantas y ahora tenemos una guía de mecánica básica la mecánica básica se refiere a los procedimientos que no toman mucho tiempo y que sirven para detectar y corregir pequeñas fallas ya sean en el motor sistema de combustible frenos sistema eléctrico suspensión o lubricación comenzamos con el abc del motor que es la acción de inspeccionar probar y reacondicionar los sistemas externos del motor esto consiste en la revisión o cambio de bujías si es necesario para un correcto encendido del motor la inspección de filtros de aire aceite y combustible para mantener nuestro motor libre de cualquier tipo de impurezas que puedan dañarlo chequear la tensión del embrague y las correas del motor cambio del aceite del motor para reducir la fricción evitar que el vehículo se sobre caliente y proteger las superficies de la corrosión seguimos con la suspensión en esta se hace un análisis de los amortiguadores rótulas terminales bocines o barras de dirección se realiza el chequeo y si existen componentes afectados se hace su respectivo reemplazo para evitar accidentes en la vía o causar un problema más grande en el vehículo algunas señales para saber si necesitas revisar la suspensión de tu vehículo son el desgaste irregular en las llantas la pérdida de aceite en los amortiguadores y la vibración exagerada del vehículo ahora vamos con el abc de frenos para que estos sirvan de manera óptima se inspeccionan pastillas discos tambores zapatas y cauchos para realizar una limpieza asegurarse de que estos se encuentren en buen estado o caso contrario hacer un cambio por una nueva unidad se revisan también los latiguillos de frenos que son unas mangueras que se encargan de transportar el líquido de frenos para asegurarse que no existan fugas o pérdida de líquidos y de presión la bomba de freno y su servofreno la válvula de depresión las tuberías metálicas los limitadores y compensadores de frenada en las ruedas traseras no son componentes que den mucho problema pero es importante hacer una inspección para evitar que existan problemas respecto a fugas del líquido de freno a continuación se revisan los niveles de los líquidos para verificar que estos se encuentren en niveles apropiados estos son el líquido de freno que transmite la fuerza ejercida sobre el pedal a los cilindros de freno en las ruedas el líquido refrigerante para evitar el recalentamiento en el motor y el aceite para dirección hidráulica que nos ayuda a poder girar nuestro volante sin mayor dificultad el tiempo óptimo para realizar esta revisión se encuentra en el manual del propietario pero es recomendable hacerlo cada 20 mil kilómetros y también depende mucho del uso que tú le des al vehículo como recomendación de nuestros técnicos te sugerimos de hacer una revisión de mecánica ligera antes de cualquier viaje de larga duración esto ha sido todo por hoy gente esperamos que esta información te sea de ayuda para que conozcas los varios procesos que tu vehículo necesita si te gustó el vídeo déjanos tu buen like coméntanos en la parte de abajo si te quedó alguna duda y comparte el vídeo para que más gente se informe sobre el tema no olvides seguirnos en nuestras redes sociales yo me despido y nos vemos muy pronto